El secuestro No debe ser un delito rentable De bajo riesgo Para los criminales Debemos prevenirlo Inhibirlo Y castigarlo Para desalentarlo con toda la fuerza del Estado Yo soy Carlos Quiroz, reportero de Excesor Televisión Ser víctima del VIH o el SIDA Puede ser una tragedia doble Le van a discriminar Y es probable que no haya medicinas suficientes El último censo de personas Que vivimos con VIH Que estamos en tratamiento Somos aproximadamente 80 mil Divididos en todo el Sistema Nacional de Salud Esto es los dos grandes Que es la Secretaría de Salud A través del Seguro Popular El IMSS, el Issste, Pemex Yo soy Patricia Rodríguez Calva Reportera de Excesor Televisión El soldado mexicano pasó de ser Una persona temida A ser una persona respetada Y finalmente una persona admirada El ser enfermera requiere Es algo muy humanístico Es ser más sensible a nuestro trabajo Y el ser militar es tener un carácter diferente Yo soy Abraham Nava Reportero Excesor Televisión Despenalizar o no despenalizar el uso de la marihuana Le voy a llevar a una casa donde la venden Legalmente Tardaremos muchas décadas en cambiar todo esto Y lo que esperamos es que cuando giremos la vuelta atrás Veamos el prohibicionismo como un gran error Que cometió la humanidad Y que supimos cambiar desde la base social Yo soy Patricia Godoy Corresponsal de Excesor Televisión Y yo soy Félix Cortés Camarillo Usted está en Bucareli 1 La dirección correcta La peor pena que un ser humano puede sufrir Es que le secuestren a un ser querido Puede ser peor que se lo maten Carlos Quiroz preparó este reportaje sobre el secuestro Este, simplemente nada más Se les guardaba unos días En lo que se llegaba a un acuerdo con la familia Y ya está ¿Y cómo las elegían? Este, no, pues eran al azar algunas Cuando secuestran a un ser querido Secuestran a toda la familia El secuestro no debe ser un delito rentable Porque ya no tenemos tiempo de un fracaso más El delito más lacerante para la sociedad Hay secuestradores que siguen operando desde los penales Si usted me cuelga esta llamada Automáticamente de esto depende la vida y la seguridad de su hija, ¿verdad? Su hija me está indicando que usted trabaja con un arquitecto Que le dicen el arquitecto viera Y que ahorita usted se encuentra en Monterrey Y únicamente se trata de un secuestro a usted Ya que usted está hablando con gente del cártel de los CETRAS Yo le pregunto, ¿con cuánto tiene a la mano para poder apoyar a su hija, mi amigo? Realmente, yo soy el mañil No traigo ahorita más que 100 pesos Pues con todo respeto, mi amigo Guárdese sus 100 pesos Y despídese de su hijo Porque es la última vez que la volveré a escuchar El único delito que no disminuyó durante el 2013 Y que al contrario mostró un repunte del 20% con respecto al 2012 Fue el secuestro El secuestro es un delito multicasual Los diagnósticos indican que su incremento se debe, entre otros factores A que no se contaba con los cuerpos de seguridad y procuración de justicia especializados Para prevenirlo, perseguirlo y castigarlo También a un patrón de diversificación Y cambios en la estructura operativa de las organizaciones criminales El año pasado se presentaron un total de 1.695 denuncias en todo el país Mientras que en 2012 fueron 1.407 Los levantaron como dicen ellos Lo anterior obligó al gobierno de la república a lanzar una campaña nacional El pasado 28 de enero En contra de este cáncer que lacera la sociedad Haciéndolo el delito más lascivo por las secuelas que deja en las víctimas Cuando llegan a sobrevivir Pero sobre todo por la crueldad de los secuestradores Para obtener el pago Para enfrentar este delito Es necesario consolidar nuestras acciones Con mecanismos de coordinación más eficaz Con objetivos y metas medibles Y sujetos, sujetas a la participación ciudadana A partir de una visión integral Que asocie todas las actividades Y fenómenos que inciden en este Porque resolver un caso de secuestro No solo es liberar a la víctima También es castigar a los culpables El secuestro No debe ser un delito rentable De bajo riesgo Para los criminales Debemos prevenirlo Inhibirlo Y castigarlo Para desalentarlo con toda la fuerza del Estado Bajo estas premisas Y conforme a la instrucción del presidente de la república Enrique Peña Nieto Diseñamos la estrategia nacional antisecuestro Que el día de hoy presentamos Principalmente se estará trabajando en los estados de Morelos Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango Veracruz, Oaxaca, Estado de México Y Zacatecas Donde se concentra el 74% de la incidencia de secuestros en el país Para muestra Mientras que en 2012 se registraron 123 secuestros en Tamaulipas En 2013 fueron 211 En el Estado de México se contabilizaron en 2012 130 denuncias por secuestro Mientras que el año pasado fueron 191 En Veracruz durante 2012 Se registraron 91 secuestros En contraste con los 112 del 2013 Lo anterior de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública Con información proporcionada por las propias procuradurías estatales Hoy damos un paso más En la adaptación de los instrumentos del Estado Para enfrentar el que tal vez sea El delito más lacerante para la sociedad Delito que no solo lastima los derechos fundamentales Como la libertad La integridad física O la integridad de la familia Sino que deteriora La forma de vivir Produce miedo Y finalmente Una frustrante impotencia Se designó a Renato Sales Heredia Quien venía desempeñándose Como Subsecretario de Control Regional de la PGR Como Coordinador Nacional Antisecuestros Y quien tendrá que articular la estrategia Con los tres órdenes de gobierno El nuevo SAR Antisecuestros Aseguró que lo primero que se tiene que hacer Es recuperar la confianza de la ciudadanía Para que denuncie Y cuando eso suceda No descartó que aumente el número de denuncias de secuestro Ya que actualmente existe una cifra negra importante Obviamente si hay más confianza Y hay más reportes La cifra crecerá Pero estamos visibilizando el tema Y podemos enfrentarlo Y atenderlo con mayor actividad Y con mayor profesionalismo No hay que tenerle miedo a las cifras Se delinearon 10 acciones prioritarias Para buscar revertir la incidencia de secuestros Entre ellas La evaluación, capacitación y certificación De las unidades antisecuestro Homologación de los protocolos de investigación Adquisición de equipos tecnológicos e inteligencia Homologación del marco jurídico Lanzamiento de una campaña de prevención y promoción de la denuncia Un solo protocolo de atención a las víctimas Y un modelo de reclusión para secuestradores En módulos especiales en penales de máxima seguridad Vamos por los delincuentes Para presentarlos ante la ley El objetivo fundamental del esfuerzo del gobierno de la república Y todos los estados Y del distrito federal Es incrementar las capacidades Para prevenir este delito Capturar a los responsables Y combatir a las bandas criminales Los ciudadanos exigen resultados Sin distinción de quién De quién es la responsabilidad En esta materia Hay un solo resultado aceptable La disminución sistemática Y sostenida De la incidencia del secuestro La estrategia será evaluada Por integrantes de organizaciones civiles Que aseguraron Se trata de un parteaguas En el combate al secuestro Después de varios intentos fallidos Cuatro intentos se han lanzado Uno en 97 por Ernesto Cerillo En 2004 por Vicente Fox En 2008 por Felipe Calderón Y hoy por nuestro gobierno ¿Cuál es la diferencia Entre los tres Entre las tres promesas O aparentes estrategias Fracasadas por los resultados Que tenemos Con la que estamos Ahora escuchando Por su parte Señor Secretario Nunca Se había tenido El compromiso La palabra de honor Empeñada Del presidente De la república No fue Un buen deseo Fue Un compromiso Y sabemos Que el presidente Sabe cumplir Con su palabra Cuando secuestran A un ser querido Secuestran A toda la familia Nunca más Volvemos A ser los mismos Estamos ante Una problemática Real Y trascendente En el tema De secuestro Habiendo alcanzado Cifras nunca antes vistas El implementar Esta nueva estrategia Que el gobierno Se está jugando La confianza De los mexicanos Pero también Estamos ante Una gran oportunidad De cambiar La historia Y el rumbo De nuestro país Al demostrar Que se puede Revertir El espíritu Pesimista En el tema De seguridad A una actitud Activa Y positiva Con acciones Contundentes Repítale Por favor Señorita Que se encuentra bien Papá Estoy bien Tenemos un trato Así es Así es Marco yo mañana A la una Ya sabe que no tiene Que recibir llamadas De nadie Más que la mía A la otra Si yo me pongo A la otra Si usted recibe Otra llamada O contesta otra llamada Que no sea la mía Automáticamente Se despide usted De su familia Igualmente Se estará combatiendo El delito de extorsión Que en los últimos años Ha ido creciendo A pesar De los intentos Por inhibirlo Hay sacrificios Que siguen operando Desde los penales Que no son De alta seguridad Siguen operando Y siguen secuestrando Y siguen extorsionando Está Probado Que más del 75% De las extorsiones Que acontecen En el país Tienen precisamente Que ver Con las llamadas De los penales Mientras que en 2012 Se registraron 7272 denuncias Por extorsión En todo el país En 2013 Se alcanzaron 8042 La colusión De malos servidores Públicos Y la falta de equipos Para impedir Que desde los penales Salgan llamadas Para seguir extorsionando Y secuestrando Es parte de la problemática Que se tiene que resolver Al mismo tiempo Que se perfecciona El nuevo sistema penal Esta coordinación No va a funcionar Si no atrás Está todo Todo el poder Del Estado Todo el poder Del Estado Para que aquellos Que como usted Siempre lo ha dicho Y lo ha dicho En las autoridades El que delinca Tiene que Pagar Y que haya Cero tolerancia Pero también El que por omisión O por incapacidad No pueda cumplir Con su trabajo Que la fuerza Del Estado Y la fuerza De la ciudadanía Los exhibe De tal forma Que renuncien Porque ya No tenemos Tiempo De un fracaso Más Dentro de un momento Le voy a llevar A conocer Una casa Donde venden Marihuana Legalmente Está usted En Bucareli 1 La dirección correcta En la edad media Era la lepra Luego fue la peste Bubónica Más tarde La tuberculosis Y así La humanidad Ha enfrentado Le tocó El Sida México abre 2014 Con desabasto De medicamentos Para combatir El VIH Y el Sida Hay mucho desabasto De medicamentos Si Si Yo tengo la experiencia De que Hace algunas semanas Me presenté Por mi tratamiento Antidrotroviral Y algunos tratamientos Que se toman en conjunto Y este Y salir sin ninguna pastilla Yo me atiendo En la delegación Oriente Del Estado De México Si Entonces Eso es lo preocupante Porque Cuando ya Hay una responsabilidad Por la salud Pero es el sector salud El que está Dando las fallas Entonces Pues ¿Qué se puede hacer ahí? A pesar de que El Presidente de la República Acaba de anunciar La estrategia Como mi platillo De Que se encuentra Se acaban de hacer Una compra Bastante onerosa De medicamentos La cual De verdad La aplaudimos El tema de fondo Es que no hay entrega oportuna De las unidades Médicas de atención No nada más de VIH Sino de todos Otros fármacos Entonces Es muy preocupante Porque A pesar de contar Con esa estrategia Que creo que es Bueno En estos momentos La gente Del día a día Que acude A las unidades Médicas de atención No nada más con VIH De múltiples enfermedades No tienen oportunamente Sus medicamentos Ante esta denuncia El gobierno federal Responde No tenemos registrado Este Un desabasto Que haya sucedido A principios de este año El INSS Reportó a nosotros Que ya estaba Resuelto el problema Pero lo que tenemos Que Yo entiendo Que lo importante Es que llegue A las manos De la persona Yo no tengo Reportado Que tengamos Casos En este momento De desabasto De antiretrovirales A 30 años De que la epidemia Surgió en México Otro problema Que los pacientes Con VIH Y con SIDA Siguen enfrentando Es la discriminación Cuando uno va A pedir un trabajo Le siguen haciendo Las pruebas De diagnóstico Incluso Con una Con una Con una firma Muy conocida De telefonía celular Acaban de despedir A una persona Por vivir con VIH En el lugar De trabajo Es creo que De los más graves Y creo que Es uno de los Rezagos Que no ha cumplido El gobierno mexicano Para ponerse Las pilas Y ser enérgico Y aplicar La ley general Del trabajo Persiste La estima Y la discriminación Hacia los grupos Más afectados Y hacia las personas Con VIH No hemos logrado Construir Una cultura De respeto A los derechos Y de no discriminación Un tanto Por la cuestión De El miedo A la represalia La cuestión De la discriminación Que no logramos De avanzar Como sociedad De acuerdo Al último informe De Sencida En México Viven más de 170 mil personas De todas las edades Con VIH Una gran mayoría No se atiende Médicamente Cada año Mueren más de 5 mil personas Por SIDA Que es la etapa Avanzada Del VIH Ante esta situación Se llama A tener medidas De prevención A aplicarse La prueba Por lo menos Cada año Para saber Si podríamos Estar infectados Con VIH El último censo De personas Que vivimos Con VIH Que estamos en tratamiento Somos aproximadamente 80 mil Divididos En todo el sistema Nacional de salud Esto es Los dos grandes Que es la Secretaría De Salud A través del Seguro Popular El IMSS El Issste Pemex Y otros subsistemas De salud Que existen Falta mucha detección El tema Es que la gente Le pierda El miedo Hacerse la prueba Así como Nos podemos Hacer pruebas De diabetes De hipertensión Creo que podemos Incorporar la prueba De VIH Con una sola vez Que no use preservativo Puede ser significativo Para poder infectarme Desde el año pasado Se inició Un día nacional De la prueba De detección Evidentemente Si se tuvo Una relación sexual Sin protección Es una razón Para hacerse la prueba Toda mujer embarazada Se tiene que hacer la prueba Toda persona Que pertenece A alguno de los grupos Que en nuestro país Están más afectados Como hombres Que tienen sexo Con otros hombres Personas trans Usuarios Personas usuarias De drogas inyectables Hombres o mujeres Que se dedican Que son trabajadores sexuales Todas esas personas Se recomienda Que se hagan la prueba Cada 6 a 12 meses Toda persona Con otra infección De transmisión sexual Que tuvo gonorrea Que tuvo sífilis Que tuvo clamidia Debería de hacerse La prueba de VIH En cuestión De las medidas De prevención Creemos que Bueno Sabemos que el preservativo Es lo mejor Informó Patricia Rodríguez Calva Dentro de un momento Le voy a llevar a conocer Un club de marihuanos Legales Se acaba de cumplir El aniversario 101 Del ejército mexicano ¿De qué madera Están hechos Los soldados? Hoy Los podemos ver En Michoacán Colaborando con las acciones De seguridad Y recuperación De territorio En ese estado Estuvieron el año pasado Ayudando en las labores De rescate Después de las tragedias De los fenómenos Ingrid y Manuel Y así Se puede retroceder En el tiempo El ejército mexicano Cumple 101 años De presencia En la historia De México ¿De dónde surge La vocación militar? ¿De dónde surgen Estos mexicanos En uniforme Que se comprometen Con su país Para dar la vida Día con día? La vocación militar Empieza En el hogar paterno En un salón De clases Son nuestros padres Los que nos llevan Por primera vez A un desfile militar A una ceremonia cívica O es una maestra De primaria La que nos cuenta Por primera vez La historia De los niños héroes El 19 de febrero Se celebra el ejército Porque ese día De 1913 Venustiano Carranza Creó el ejército Constitucionalista El cual El cual Evolucionó A la actual Desde 1950 Durante el mandato Del presidente Miguel Alemán Valdés Se instituyó Como la fecha oficial En 2011 La Sedena Informó del registro De 206.003 efectivos militares Aunque el 95% Eran hombres Las mujeres Se van abriendo Paso Poco a poco El ser enfermera Requiere Es algo muy humanístico Es ser más sensible A nuestro trabajo Y el ser militar Es tener un carácter Diferente Yo creo que He sido capaz De tener ese tipo De carácter Tanto humanístico Como un carácter Más fuerte Y aunque lo primero Que viene a la mente Al pensar en ellos Es la férrea disciplina militar En la tropa Las emociones humanas Se van manifestando Por eso se llaman unidades Todos somos Una sola cosa Desde las pequeñas Hasta las grandes Pero los que más conviven Es a nivel De los pelotones Y las secciones Ya cuando Por ejemplo Ahora yo como capitán Ya me separo Un poco del personal Pero ya mis oficiales Subalternos Son los que están Directamente con ellos Y a nivel Ya de las secciones Es donde así Hay mucho compañerismo Una ayuda mutua Todos se van ayudando Se empiezan a llegar A conocer Como les estoy diciendo Y resuelven sus problemas Esa cara Más humana Es la que en los últimos años Han tratado de mostrar Al público Para que conozcan Lo que hay Dentro del uniforme Verde Olivo A 101 años De la creación Del ejército Ellos buscan Seguir haciendo Carrera militar Y seguir despertando Vocaciones en los niños Y jóvenes Que se sienten atraídos A formar parte De sus filas Informó Abraham Nabo Despenalizar o no Despenalizar El uso de la marihuana Esa es la discusión Actual Yo tengo mi opinión Como usted seguramente Tiene la suya Patricia Godoy Allá en Barcelona España Nos lleva a conocer Un club de marihuanos Una pintura holandesa De 1660 Muestra a un grupo De amigos Fumando marihuana En un café De Amsterdam Es uno de los Más de 6 mil objetos Que guarda El museo del cannabis Más grande del mundo Situado en Barcelona Donde los visitantes Comprueban Que el consumo Del cannabis No es solo Un asunto De nuestros días Explicamos un poco Pues de donde viene Esta planta Donde crece Las diferentes variedades Tenemos una sala De pintura Y ahí se sorprende La gente De ver que Pues esta planta Era parte Del cotidiano De la gente A través De ver la historia Y a través del mundo Me parece que Es lo que más Sorprende a la gente La utilidad De esta planta El museo Muestra los múltiples Usos de la planta Del cannabis Sin la cual Por ejemplo Cristóbal Colón No hubiera podido Navegar con la Santa María Un barco Con cuerdas Y velas Hechas de cáñamo Fue una planta Presente Durante toda la historia Y por su prohibición Pues No hay tantos Cultivos de cáñamo En el planeta Que podría Usarse para hacer papel Para hacer textil Para las construcciones Para muchas cosas Como calzado Muebles O medicamentos Hasta mediados Del siglo XX El extracto del cannabis Se utilizó Para remediar males Como los cólicos O la tos Abandonamos El museo del cannabis Para ir a conocer Uno de los más De 500 clubs De marihuana Que existen Hoy en España Son lugares privados Con acceso restringido A sus socios Y que funcionan Bajo estrictas Medidas de seguridad Es un espacio privado En el que solo Tienen acceso Los socios Que previamente Han tenido que ser aceptados Avalados cada uno Por otro socio Mayores de 21 años Consumidores previamente Estableciendo así Un círculo cerrado En el que Poder Consumir De manera libre Y controlada También con unos límites mensuales Límites diarios Entonces nosotros Desde la sociedad civil Adoptamos este modelo Para organizarnos En espacios privados Y hacer compatible El derecho individual Del usuario Con el resto De la sociedad En este dispensario Se controla El consumo Y se distribuye La marihuana Que le corresponde A cada socio Aquí también Digamos que los socios Tienen que identificarse Para que Aparte de haberlo hecho En la puerta Pues quede constancia De que no entra nadie Que no sea socio Y los socios Hacen aquí A aportación Según su consumo Pueden escoger Un poco la variedad Que hay De marihuana O hachís Los socios Hacen una previsión De su consumo mensual Cuando solicitan Entrar en la asociación Como miembro Y es esa previsión La que justifica Lo que la asociación Cultiva Para poder funcionar Las asociaciones De cannabis Se amparan En el derecho Al autocultivo En España Está penalizado El tráfico De esta hierba Pero no su consumo Privado y colectivo En los últimos años Lugares como este Han aflorado A velocidad de vértigo En ciudades españolas Como Barcelona Madrid O Bilbao Este auge Ha abierto un debate Sobre la pertinencia O no De regular Esta clase De establecimientos Creemos que es momento De dar un empujón Y que el debate Surja Salga a la calle Y ahí lleguen Los parlamentos Y puedan Crearse políticas Diferentes Es lo mismo Que defienden En otro club De marihuana Uno de los más Antiguos de España Se llama La Maca Y está ubicado En este edificio De viviendas De Barcelona Los socios Llegan aquí Ven la carta De lo que hay Una vez han pagado Y han retirado La hierba de cannabis Firman el libro Y lo que han retirado De su cosecha Se hace constar En un archivo informático Y así siempre queda El día El nombre Los gramos Que se llevaron Y la firma De la persona Y hay un control Absoluto De la sustancia Control Esa es la palabra clave Para entender Estos clubs de cannabis Que por una parte Reivindican los derechos De los consumidores Y por otra Plantean Un modelo alternativo Las asociaciones Se crean con la idea De poner en práctica Un modelo Pero con la idea De reivindicar Los derechos De los usuarios De cannabis Y al mismo tiempo De poner en relevancia Que las políticas Actuales de drogas Han fracasado Y por eso Desde las asociaciones Se defiende Que este tipo De iniciativas Ayudan a destruir El mercado De las drogas Y todas sus violentas Consecuencias Cuando tú compras Un gramo De algo ilegal En el mercado negro Estás fomentando La violencia A productores Estás fomentando Las mafias armadas La corrupción Obviamente Eso hay que cambiarlo Pero hay que cambiarlo Con mucho cuidado De no confundirnos Con el enemigo ¿No? ¿Y quién es el enemigo? Aquí tienen claro Que el enemigo Es la mafia Que domina El mercado global De las drogas ilícitas Como la marihuana Y que la única solución Pasa por el consumo regulado Tardaremos muchas décadas En cambiar todo esto Y lo que esperamos Es que cuando giremos La vuelta atrás Veamos el prohibicionismo Como un gran error Que cometió la humanidad Y que supimos cambiar Desde la base social Y con esa idea Trabajan en los clubs De cannabis Para que cárteles Prohibicionistas Como estos Sean en unos decenios Solo curiosidades de museo Y recuerdos De un debate Sobre la legalización De la marihuana Que se extiende Por todo el mundo Desde Uruguay A Denver Pasando por México Y España Hasta aquí llegamos Esta semana En Bucareli 1 La dirección correcta No se le olvide Que el próximo sábado Aquí lo esperamos Misma hora Mismo canal Excelsior Televisión Noticias que dicen más Te invitamos A seguir cuestionando La información Con los siguientes videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video